A las 6 de la mañana se retiraron los últimos clientes del Pub in Circle Club, ubicado en la calle Manuel Monte, en la comuna de Providencia. Dos horas más tardes, las llamas comenzaron a consumir rápidamente el lugar. Patricio Manterola, el noctero del local, fue el primero en alertar a bomberos. Yo desperté con el humo, y de ahí bajé a ver al primer piso y de la cocina venía el incendio, pero de ahí ya venía el fuego encima, ya no pude hacer nada. Yo tuve que arrancarnos. Siete compañías asistieron a combatir la emergencia. Dada la antigua data del inmueble, los esfuerzos se concentraron en impedir que las llamas alcanzaran construcciones aledañas. Un pub, el cual se inició fuego a su interior aproximadamente a las 8.25 de la mañana, de esta mañana, con peligro de propagación a dos propiedades, ya es una posterior y una hacia el sector sur de la cuadra. Tras dos horas de intensas labores, bomberos logró controlar las llamas. El local resultó con un 60% de daños en su interior. No se registraron heridos y las autoridades esperan confirmar las causas del incendio.